Muy buenas a todos, qué tal, cómo estáis y bienvenidos a la manzana mordida. Apple ha lanzado hace unas horas la tercera beta de desarrolladores de iOS 15 y como ya hicimos con la segunda, lo que hemos hecho ha sido comparar los cambios que ha habido entre la anterior y esta. Así que en el iPhone de la izquierda a continuación vais a ver el que tiene la versión 2 de esta beta de iOS 15 y el iPhone de la derecha es el nuevo, digamos el que tiene la tercera beta, la última y ahí vais a ir viendo y comparando todos los cambios que voy a ir comentando a continuación. De todas formas, también os digo, esperaros al final porque en este vídeo, en la última parte, voy a hacer una comparativa Geekbench para que veamos si de la beta 2 a la beta 3 está más optimizada y por tanto también podríamos ver un mejor rendimiento de batería. Dicho esto, venga, comenzamos. Vamos a empezar hablando de las pantallas de bienvenida porque hay algunas aplicaciones que tienen una nueva pantalla. cuando abrimos estas apps por primera vez. Por ejemplo, la App Store, cuando la abramos por primera vez nos va a mostrar una nueva carátula. También la aplicación de notas va a tener una nueva pantalla de bienvenida donde nos resume sus nuevas funciones. También dentro de la app de podcast, cuando pinchamos en la pestaña de biblioteca, vamos a tener una nueva pantalla que nos describe lo que podemos hacer ahí de una forma diferente a lo que podíamos ver en la beta anterior. También cuando abramos la nueva app de tiempo tendremos un vistazo rápido a sus nuevas funciones con esa pantalla. Y ya que estamos en la app de tiempo, dentro de ella vamos a ver cómo en esta última beta se han cargado la descripción de cada día dentro del módulo principal. Ahora cuesta mucho adivinar la previsión de qué día es, porque directamente se han cargado todas las letras. Solo podemos adivinarlo e intuirlo por la primera de cada uno. Es un lío, la verdad. Espero que lo arreglen. También han corregido algunos fallos en los cuadros inferiores dentro de la app de tiempo, como por ejemplo el dedicado a la sensación térmica, que no estaba bien ajustado el texto, y el de la presión atmosférica, que estaba completamente bugueado. Si nos vamos a zafar y nos fijamos bien, se ha reducido un poquito el tamaño de la letra dentro de la barra de búsqueda y también los iconos del micrófono y de las ventanas. En la interfaz de la aplicación FaceTime veremos que se ha simplificado y se ha reducido el tamaño del texto de FaceTime y se ha centrado en la parte superior de la app para que la interfaz sea mucho más limpia la primera vez que la abrimos. Y también se ha añadido un icono de una cámara en la esquina superior derecha con la que podemos acceder más rápidamente a las funciones de llamada. Vamos a ir viendo los ajustes porque hay bastantes modificaciones dentro de ellos. Vamos a empezar con los ajustes de iCloud y ahora veremos cómo en nuestro Apple ID la opción de activar o desactivar la función que protege nuestra privacidad cuando visitamos páginas web a través de iCloud ha cambiado de nombre y se llama Relay Privado. Esta opción también ha sido renombrada cuando damos a la pestaña de información dentro de una red wifi. Ha cambiado de retransmisión privada a este último nombre que os acabo de decir. Si nos vamos a los ajustes de notificaciones y dentro de ellos al de resumen de notificaciones también veremos que la pantalla de bienvenida a este ajuste tiene la fuente de letra un poquito más pequeña. También se ha cambiado la descripción que Apple da en el ajuste de anunciar las notificaciones. El ajuste de concentración ahora pasa a llamarse modos de concentración. Cuando pinchamos precisamente en este ajuste de modos de concentración veremos que la primera pantalla se ha simplificado eliminando pues en este caso las categorías de estado de concentración y llamadas de teléfono. Cuando pinchamos en cualquiera de estos modos por ejemplo en el primero veremos cómo la interfaz se ha rediseñado por completo. Por ejemplo se han renombrado algunas opciones como la de notificaciones urgentes por notificaciones importantes y también se han agrupado de una forma más visual el resto de opciones de configuración. Ahora los iconos de los días que salen cuando estamos programando la activación automática de un modo han cambiado de color de azul a morado. Si nos vamos a los ajustes general información veremos que el firmware del modem ha pasado de ser el 2.06.00 al 2.07.0.1. Eso que significa que si hubieras tenido algún tipo de problema de conectividad en la beta anterior es posible que con esta se haya solventado. Nos vamos a los ajustes de la VPN que ya sabéis que están dentro de ajustes general abajo del todo y ahí veremos cómo se ha aumentado el tamaño de la caja de texto para ver completa la descripción del ajuste de inicio de sesión. También en esta parte profunda de los ajustes, ajustes general, veremos que si bajamos abajo del todo el ajuste de restablecer nuestro iPhone ha sido renombrado y ahora se llama transferir o restablecer iPhone. Eso sí, todavía está en inglés. Precisamente cuando pinchamos en este ajuste vemos que ha cambiado la interfaz y los menú interiores. Si damos por ejemplo a reset ya es donde nos saldrán todas las opciones que así en un primer vistazo echamos en falta. Nos vamos a los ajustes de Siri porque ahora se ha cambiado el título del ajuste de avisar de las notificaciones por anunciar notificaciones. Si nos vamos a los ajustes de la aplicación de notas veremos también que se ha cambiado el botón de notificarme por notificaciones de mención. También precisamente en estos ajustes veremos que se ha invertido el orden de dos apartados. El de cuenta de iPhone ahora está por encima de notificaciones de mención cuando en la anterior beta estaba al revés. Ahora dentro de los ajustes de FaceTime podemos ver cómo el ajuste de SharePlay ya tiene una descripción traducida respecto a la beta anterior. En ajustes de traducir se ha simplificado la descripción del modo local. Ahora simplemente nos dice que descarguemos los idiomas en los que queremos traducir sin conexión. En los ajustes de mapas ahora vemos un nuevo apartado que se llama Spoken Directions y dentro de él hay algunas opciones curiosas. Dentro de este menú tenemos tres funciones. La de pausar podcast o audio cuando la app nos avisa de algunas indicaciones de la ruta. Otro que permite que cuando estemos conduciendo o en bici las instrucciones habladas encienda la pantalla del iPhone. Y la última que nos permite activar las instrucciones de ruta cuando estamos escuchando la radio. Nos vamos a los widgets porque por ejemplo el widget de contactos ya ha sido traducido de contactos a contactos. Y el widget de tiempo ha visto alguna modificación en esta última beta y se ha simplificado y han eliminado las barras térmicas del widget central. Y vamos con lo prometido. ¿Cómo rinde esta beta en test Geekbench? Pues yo he corrido el test con la beta anterior y luego también después de actualizar con esta beta y los resultados son estos. En la prueba single core la beta 2 ha dado 1.581 puntos y en la prueba multicore 3.792. La beta 3 ha dado 1.585 puntos en single core y la prueba multicore ha dado 3.807 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tanto en single core como multicore esta beta 3 es un poquito mejor así que está más optimizada aunque de momento todavía está muy lejos de la optimización que se espera cuando salga de forma final. Espero que el vídeo os haya gustado. Si queréis ver más vídeos de este tipo repasando detalladamente los cambios de cada beta ya sabéis tenéis que estar suscritos y darle like a este vídeo dejadnos feedback en los comentarios y nosotros prometemos volver muy pronto con más vídeos aquí porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo. no 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 Gracias por ver el video.